El Centro Integral de Atención a las Mujeres en el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre, pone en marcha una campaña ante las condiciones de violencia a las que se enfrentan infantes de Cancún y en todo Quintana Roo, a la que se ha denominado Niñas al Poder, que consiste en una serie de actividades apoyado por especialistas y psicólogos. En Quintana Roo se han registrado 53.741 casos de violencia contra las mujeres. De enero de 2017 a julio de 2018, durante este periodo, 72 niñas de 0 a 9 años fueron víctimas de violencia, de las cuales 35 son de Benito Juárez, 21 de Otompe Blanco, 6 de Solidaridad, 2 de Cozumel, 6 de Felipe Carrillo Puerto y 2 niñas más de Bacalar. Esto de acuerdo con el Banco de Datos de Violencia e Información sobre casos de violencia contra las de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo.